Francisco Antonio de Barbadillo Vitoria, español nacido en 1670, llegó a Monterrey en 1714 con la encomienda de formar pueblos de indios, siendo esta su estrategia para eliminar a los abusadores de estos, los llamados congregas o encomiendas. Se distiguió como pacificador y libertador de los indios y con su labor repobló lo que hoy es Hidalgo Tamaulipas, Gualagüises, Gualeguas y Montemorelos. Fundó la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que dio título de pueblo el 4 de enero de 1716. Estuvo en México pero regresó a Monterrey en 1719, puesto que los problemas de abusadores de indios se habían regresado. Estando aquí, levantó un censo que abrió la posibilidad de crear el Obispado de Monterrey. Gobernó cuatro años, a cabo de los cuales volvió a México a mediados de 1723. Este monumento se encuentra en la plaza principal del municipio de Guadalupe.